Podríamos decirle al señor Bolaños, a este señor que, como bien dices tú, esperamos y deseamos, y yo en particular, que termine en el punto limpio del centro de Madrid, allí ocultado bajo las hojas de los árboles, habría que quizás explicarle dónde está el golpe de Estado, quién dio el golpe de Estado aquí en el año 34, y que lo que hizo Franco no fue un golpe de Estado, sino fue un alzamiento contra el golpe de Estado para tratar de deponer la democracia. Habría que explicarle también a Félix Bolaños que quizás no sepa quién es Vicente Rojo y un, Vicente Rojo y un, el jefe del Estado Mayor militar del Frente Popular, de los republicanos, y habría que recordarle dónde murió este señor. Este señor murió en el año 66 en Madrid, en su casa, en su cama, nadie ha dicho absolutamente nada de él. De la parte de la derecha nunca ha pedido que se exume la tumba de Dolores Ibarro y la pasionaria, o la de Largo Caballero, jamás, jamás. Y, ojo, con los crímenes execrables que hay por parte del bando republicano. Ojo con ellos, porque, claro, dignificar la democracia sería, por ejemplo, haber pasado por Paracuello del Jarama, haber parado por Paracuello del Jarama y no haber ido a Colmenar, donde estaban desenterrando a unos muertos de la guerra civil. Y cuando le preguntaron, oiga, porque ustedes no van a Paracuello, y digo, bueno, este tipo de preguntas no son óptimas para este lugar en el que estamos. No, claro que son óptimas para este lugar en el que estamos. Y claro que son óptimas para dignificar a todos nuestros antepasados, los que lucharon por un lado y por otro. O todos moros o todos cristianos, pero no todos moros y no cristianos. Y claro que son óptimas para dignificar a todos nuestros antepasados.